Con el paso de las generaciones parece haber habido hasta hace poco una tendencia bastante clara, que algunos ya habréis notado. Pokémon nació con las ediciones Roja y Azul, o Roja y Verde en Japón, títulos que a priori no parecían tener nada de especial. Después nos llegaron oro y plata, en representación de dos metales muy preciados. Rubiza, Firo y Esmeralda mantendría la tónica, siendo piedras preciosas de mayor valor todavía, y el culmen de esta escala de valor llegaría con diamante, perla y platino, probablemente los minerales más valorados sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, en la quinta generación algo sucedió. En la quinta generación hubo un regreso a los orígenes. Con las ediciones blanca y negra se dejaron atrás minerales y piedras preciosas para volver a los colores, y sin embargo, los valores seguirían estando más presentes que nunca, aunque eso sí, de un modo radicalmente distinto. Si echamos un vistazo a los diferentes grupos de villanos de la saga, tienen en común luchar siempre por metas más o menos egoístas, pues a pesar de venir acompañadas de una visión distinta del mundo que les otorga un supuesto escudo moral, sus luchas se resumían al final en las ansias de poder, influencia o conquista. Sin embargo, el equipo Plasma nos introdujo por primera vez un grupo antagonista diferente. Un grupo que no luchaba con un objetivo como tal, sino por unos ideales. El mensaje que la saga nos ha estado lanzando continuamente, tanto en los videojuegos como en el anime, es que los Pokémon son criaturas competitivas por naturaleza, y que los combates Pokémon no son sino un reflejo de esa naturaleza, y una vía por la cual tanto Pokémon como entrenador alcanzan la plenitud. Pokémon nos ha dicho siempre que entre Pokémon y entrenador se forma un vínculo de amistad y una relación de igual a igual. Pero, ¿es realmente esto así? El equipo Plasma nos enseña su punto de vista, la otra cara de la moneda. Como los Pokémon son criaturas capaces de pensar, de sentir, de comprender el lenguaje humano, ¿realmente se diferencian tanto de los seres humanos? ¿Es lícito dar órdenes de combate a un Pokémon y hacerle pelear contra otro? ¿Es ético tenerle encerrado en una Pokéball? En un mundo donde los combates Pokémon son el motor principal, en una sociedad donde economía, educación y cualquier cosa que se te venga a la mente se fundamenta en estos, un grupo de activistas, representado por N, lucha incansablemente por hacer escuchar su punto de vista, radicalmente distinto al del resto de la sociedad. De la mano de Game Freak, con N, nos cruzamos por primera vez en Pokémon con un personaje que desde una posición de antagonista logra hacernos cuestionar todo lo que queríamos saber sobre Pokémon, y que a través de unos férreos valores y una enorme determinación nos hace preguntarnos realmente quién es el villano y quién es el héroe de esta historia. Detalles como tratar de hacerte ver su realidad a partir de la tuya, es decir, hacerte ver el horror que los combates Pokémon representan desafiándote a combatir, acompañado de ese halo de misterio, las increíbles citas que nos ha dejado y el cómo representa tu perfecta contraparte, hacen de N, uno de los personajes más memorables que probablemente pasen nunca por esta saga. A pesar de la corrupción de su líder Gechis, con el equipo Blasma, un sector importante de los soldados que lo forman, las musas del amor y paz, y el mismo N, nos encontramos por primera vez con personas que luchan por hacer evolucionar al mundo. El motivo por el que N es derrotado no es que no fuese lo suficientemente hábil luchando, ni que sus ideales no fuesen lo suficientemente fuertes, sino que, a pesar de sus múltiples esfuerzos, no fue capaz de comprender otros puntos de vista hasta ser derrotado por ti. Su derrota en esa legendaria batalla final, pues, no es sino una gran victoria tanto para él como para ti, la importante lección de que de nada sirve encerrarse en una única ideología. Pokémon Blanco y Negro no es una historia de héroes y villanos, sino una representación del mundo, del ser humano, de la inexistencia de la verdad absoluta y de la validez de los distintos puntos de vista, sea blanco o negro. Mucha gente se pregunta, ¿por qué no hubo Pokémon Gris? Y en su lugar tuvimos Pokémon Blanco y Negro 2. Y dado lo que hoy hemos visto, tú mismo puedes deducirlo. Y es que en el argumento de la ética de los combates Pokémon, al igual que en tantas otras discusiones morales, habrán siempre dos bandos sin que ninguno de ellos haya de ser necesariamente el correcto, por mucho que las personas tratemos de aferrarnos siempre a cualquiera de los dos. Las secuelas nos lanzan el mensaje de que desde una mentalidad cerrada nunca avanzaremos. El debate, el choque de dos bandos continuará y continuará sin ningún resultado, de ahí que el dilema no se resuelva en las secuelas, sino que todo sigue igual. Dos años después, apenas se recuerda que el grupo de revolucionarios conocido como Equipo Plasma, ahora dividido en aquellos de buenas intenciones y aquellos que simplemente querían dominar el mundo. N sigue en busca de respuestas y el mundo en general parece seguir enfrascado en que la única tesis válida es la que está a favor de los combates Pokémon. El verdadero significado de Pokémon Blanco y Negro 2 es que dejar atrás por un momento las diferencias y tratar de escuchar y comprender al contrario es el único modo de cambiar el mundo, y eso requiere, entre otras cosas, el paso del tiempo. En fin, quién sabe si Game Freak nos sorprende algún día con un Pokémon gris que cierre definitivamente el dilema de Blanco y Negro. Puedo entender perfectamente que algunos de los Pokémon de la quinta generación no te gustaran, que las mecánicas introducidas no te llamaran la atención o que simplemente no captases o mostraras interés por el mensaje. Puedo entender incluso que no le dieses mucha importancia al esfuerzo de Game Freak por crear una atmósfera radicalmente distinta a la región de Tesselia en cuanto a música o gráficos aún sin cambiar de plataforma, o por darle a personajes como líderes y rivales una mayor profundidad y un rol mucho más importante en la historia. Pero lo realmente imperdonable, y por lo que creo que la quinta es la generación más infravalorada de la historia de Pokémon, es no valorar la valiente decisión de los desarrolladores de los juegos a la hora de darnos una historia tan adulta y con tantos notices, de hacernos cuestionar todos los fundamentos en que la saga se apoya, hacernos dudar de la validez de todo aquello que la franquicia había tratado de transmitir anteriormente y en que los jugadores creíamos firmemente a estas alturas, dudar sobre la naturaleza de esas misteriosas criaturas y sobre el verdadero significado de Pokémon. ¿Hemos perdido? ¿Significa eso que tus convicciones o tus ideales nos han superado? Reshiram y Zekron, cada uno ha elegido a un héroe. ¿Cómo es posible tal cosa? ¿Querrá decir eso que ambos héroes, cuando el paladín de la verdad como el defensor de los ideales, tienen razón? No lo entiendo. Quizá no se trate de negar el pensamiento diferente, sino de integrarlo y combinar ambos. ¿Cómo en una reacción química? ¿Es esa la fórmula para cambiar el mundo?